Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos al blog postpartido donde voy a hablar sobre lo que ha sucedido en el partido de la Liga EA Sports 2023 barra 24 entre Osasuna y Real Madrid. Un partido muy importante señoras y señores, porque esta semana no hemos tenido Champions de por medio, ya sabéis que el Madrid cuando tiene semana vacía le cuesta alcanzar el nivel competitivo y además jugaba antes que sus rivales, por lo tanto era una oportunidad de oro para ganar y meter presión tanto a Barça, Girona y Atlético Madrid que juegan después que el Real Madrid. Y señoras y señores el Real Madrid ha cumplido la misión como debía ser, victoria por dos tantos a cuatro, Osasuna 2, Real Madrid 4 en el Sadar un campo complicado, en un partido que ha sido bastante extraño porque hemos visto un inicio muy fulgurante, luego la cosa se ha ido apagando para luego volver a renacer. Así que señoras y señores, todo el mundo apoyando el blog, pulsando el botón de like, totalmente gratis, participa en la caja de comentarios dando tu opinión y vuestras notas y si todavía no estás suscrito al canal, ¿a qué estás esperando pinche cabrón? ¡Suscríbete! Vamos a empezar dando las alineaciones del encuentro, señoras y señores. Osasuna ha salido con Sergio Herrera en portería, defensa de tres centrales formada por Unai García, Alejandro Catena y Jorge Herrando. En el medio campo, como carrilero derecho, Jesús Areso. Por el carril izquierdo, Johan Mójica. En el medio, Lucas Torró, John Moncayola y Moy Gómez. Y en ataque, la dupla formada por José Arnaiz y Ante Budimir, que está haciendo una temporada brutal. Por parte del Real Madrid, 1-4-4-2, formada por Lunin en portería. En defensa, Dani Carvajal lateral derecho. Como centrales, Oguelian Chouameni y Antonio Gúdiga. Por el lateral izquierdo, Fernand Mendy. En el medio campo, Camavinga de pivoteo defensivo, acompañado de Valverde y Toni Khoos. En la media punta, Brahim, con total y absoluta libertad. Y en ataque, la dupla brasileña, Rodrigo y Vinicius. Cosas a destacar del once del Real Madrid. Vuelve a poner a Ancelotti de central a Chouameni, haciendo pareja con Gúdiga. Lo cual es un dato muy interesante, porque yo creo que está probando con esta pareja para ponerlos juntos contra el City. Yo creo que da más seguridad a Chouameni de central que Nacho a día de hoy. Por lo tanto, hace bien a Ancelotti en probarlos y que vayan cogiendo ahí sintonía. Hemos visto nuevamente a Camavinga de pivoteo defensivo. Y lo que ya cansa, la verdad, cansa por lo repetitivo que es, es la dupla Rodrigo-Vinicius. No por Rodrigo, no por Vinicius mejor dicho, sino por Rodrigo. Que Rodrigo está horriblemente mal, ¿vale? Y no levanta el vuelo. Y no levanta el vuelo, esa es la realidad. Pero bueno, ahí sigue insistiendo. Hay que decir que hoy José Lu estaba con problemas de gastoenteritis, por lo tanto no podía estar en el partido. No sé si hubiera estado en el campo en caso de estar sano. Nunca lo sabremos, pero bueno. Vemos que Ancelotti insiste, 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 por si en algún momento vuelve a alzar las alas como un ave fénix el señor Rodrigo. De momento, ahí sigue apagado, ¿vale? En fin, el partido, repito, ha empezado de manera brutal, ¿vale? Brutal porque nada más comenzar el partido. Gravísimo error en la salida de balón de Osasuna. Con Catena que se deja rebañar un balón por Vinicius Jr. en la presión. Qué importante es presionar arriba, señoras y señores. Porque si no presionas, el equipo rival no comete estos errores. Le roba fenomenalmente la cartera a Vinicius Jr. a Catena. Se planta mano a mano contra el portero. Esto en el minuto 3, ¿vale? En el minuto 3, nada más comenzar. Cuando se estaban testeando los equipos. Y ante la salida del portero, Vinicius detiene el tiempo, señoras y señores. Y define con una calidad y una exquisitez tremendo. Tremenda la definición de Vinicius Jr. para meter el 0-1 en el marcador. Qué bien lo ha hecho. Cómo ha engañado al portero con un movimiento de cuerpo brutal, ¿vale? Demostrando que este chico, con el tiempo, ha mejorado la definición. Una barbaridad, ¿vale? Pero no solo en este gol, sino que luego ha vuelto a meter otro prodigioso, ¿no? Bueno, minuto 4, minuto 3 de partido, gol de Vinicius Jr. Qué mejor manera de empezar un partido. Pero es que, señoras y señores, Osasuna rápido ha reaccionado, ¿vale? Rápido ha reaccionado porque nos ha marcado el empate Budimir. Tras un centro desde el lateral derecho. Donde Carvajal despeja hacia atrás, malamente. El balón cae al segundo palo para un jugador de Osasuna. Que lo pone en juego nuevamente poniendo el pase de la muerte. Y aparece Budimir al segundo palo completamente solo. El jugador más peligroso de Osasuna. Y el menos cubierto, curiosamente. Y en el minuto 7 nos mete el empate a uno. Jarro de agua fría brutal porque habíamos empezado con este gol de Vinicius Jr. Diciendo, joder, se nos pone el partido de cara. Pero nos han empatado rapidísimo. Pero, señores, el partido estaba enloquecido, ¿vale? Enloquecidísimo porque poco después Vinicius ha vuelto a tener otra oportunidad. Pase de Gúdiga. Brutalísimo. Como si fuera José María Gutiérrez en negro y en diestro. Filtrado el pase al espacio tremendo al desmarque de Vinicius. Que se queda mano a mano otra vez contra el portero. Y esta vez el portero se la saca prácticamente de casualidad cuando intentaba metérsela entre las piernas. Una lástima, la verdad, porque podría haber sido el 1-2. Y tener dos ocasiones y meter las dos. Pero, señoras y señores, no pudo ser. ¿Vale? Luego ha habido una jugada polémica donde a Vinicius, para mí, le hacen un penalti. Llega a línea de fondo por parte izquierda, hace un recorte. El jugador de Osasuna, para evitar el recorte, le mete el brazo y le impide hacer el recorte. El árbitro ha dicho, sigan, sigan. Lo de siempre, ¿no? Qué difícil es pitarle un penalti a favor del Real Madrid. Y qué difícil es que el VAR entre a corregir ahora una jugada que perjudica al Real Madrid. Desde lo de la Almería ya es prácticamente imposible. Para algo sirvió la campaña y toda la filtración de audios que quisieron meter, ¿no? En fin. Pero el partido seguía loco, repito y retero. Y poco ha tardado el Real Madrid, a pesar de este fallo de Vinicius Juni y este penalti no pitado, en meter el segundo gol. Dado que Valverde ha puesto un balón tremendamente bueno. Y Carvajal, no sé ni cómo, ha estirado la pata. Ha metido el exterior de su pie derecho prácticamente al límite, donde no podía llegar. Y ha metido un golazo espectacular al segundo balo. Extraordinario, adelantando al Real Madrid en el marcador. 1-2. A partir de ahí, señores, el partido se ha como parado, ¿vale? Hemos empezado de manera brutal, descomunal, pero la cosa ya se ha calmado. 1-2, el Madrid ha empezado a testear ya. Osasuna ha empezado a defender un poquito mejor, metiéndose un poquito más atrás, tapando mejor las líneas de pases del Real Madrid, no dejándole correr, no cometiendo errores de bulto, ¿vale? Y además, cada vez que intentaba salir al contraataque en transición, pues nos generaban chutes fáciles Osasuna. O sea, que en la primera parte, quieras que no, a pesar de ese inicio fulgurante donde el Real Madrid ha estado espectacular y Osasuna ha sabido responder, pues el partido ha estado bastante igualado en la primera parte. Es así, ¿no? Hemos llegado al descanso con 1-2, ¿vale? Y, señoras y señores, en la segunda parte, pues hemos tenido también como unos 15 minutos donde daba la sensación de que no pasaba nada. O sea, entre el 1 y el 20 de la primera parte, brutales. Del 20 al 45, mugre total, ¿vale? Del 45 al 60, mugre total también, ¿vale? Dos equipos ahí testeándose, que ninguno de los dos terminaba de dar el paso hacia adelante. Hasta que, señoras y señores, un balón largo de Valverde, tremendamente brutal, tremendamente brutal. Deja mano a mano a Braín, que mete un sprint a lo Usain Bolt, ganando velocidad a todo el mundo. Se queda prácticamente Braín y Vinicius Junior mano a mano contra el portero. Tenía la opción, Braín, de darle el pase a Vinicius. Decide chupársela él mismo. Marcándose un Walden, una autofelación y marca el 1-3 que rompe total y absolutamente el partido. La verdad que ha definido muy bien Braín. Ha corrido el riesgo de fallarla porque podía haberse la regalado a Vinicius Junior, pero la ha metido. Por lo tanto, cerramos la boca, ¿vale? Y en esa vorágine de haber marcado el 1-3, pues ha caído rápido el 1-4 también. Con otro pase de Valverde, otra asistencia más que ha metido hoy tres asistencias, señores. Tres asistencias, ¿eh? Bueno, no ha sido como un pase, ha sido como una dejada, ¿no? Porque el pase ha sido de agúdiga, un balón profundo, tremendamente bueno también de agúdiga. Le deja prácticamente solo a Valverde, que le deja el toque para que venga de cara a Vinicius Junior. Que vuelve a quedarse escorado un poquito ahí en banda izquierda, casi sin ángulo. Sin embargo, ante la salida del portero vuelve a hacer un toque sutil ahí, con una calidad... Brutal, ¿vale? Absolutamente descomunal, ¿eh? Se la coloca ahí, tímidamente, va girando el balón, el defensa intenta salvarla bajo palos, se tira con todo, no llega y termina metiéndose dentro de las mallas. 1-4 favorable al Madrid, el Madrid ya con el Nabo fuera, otra vez cogiendo aquí velocidad de crucero. Me dio dos goles al principio, dos goles ahí entre medias del partido y ya sentenciando el encuentro prácticamente, ¿no? A partir del 1-4, bueno, pues han empezado a haber cambios, ¿eh? El Madrid ha podido meter alguno más, sinceramente lo digo, ¿eh? Vinicius ha tenido oportunidades para marcar el hat-trick, Rodrigo también ha fallado como una escopeta de feria. Y al final, Osasuna, cuando ya ha terminado el partido, pues ha metido el 2-4 en un disparo raso dentro del área, durísimo, que pues se le ha metido entre las piernas al Unix, ¿no? Y bueno, pues 2-4, buena victoria. No es que hayamos hecho un partido súper completo los 90 minutos, hemos estado por tramos buenos, algún tramo como medio dormido, ¿eh? Pero yo creo que el Madrid ha sido muy superior y merece la victoria, claramente, ¿no? Aparte ha habido un pelante que no nos han pitado, así que pues así está la película, señores. En fin, vamos a dar las notas del partido. Looning, bueno, yo creo que bien, el gol se le ha metido entre las piernas porque ha sido un disparo muy fuerte, muy raso, ¿eh? No le ha dado tiempo a racionar porque además había dos defensas delante, así que tampoco le he hecho la culpa. Le voy a poner a Looning un 7-5. Carvajal, bueno, pues Carvajal ha cometido un error en el gol encajado por el Real Madrid, el primero, ¿vale? Con esa peinada hacia atrás y luego pudo cortar el balón bajo palos, tampoco lo hizo, pero luego se ha redimido con un golazo, ¿vale? Con un gran gol, así que le voy a poner a Carvajal un 8. Chouameni, pues me ha gustado, me ha gustado Chouameni, muy sobrio, bien defensivamente. Le voy a poner a Chouameni otro 8. Goudia, bueno, Goudia está... Es que se sale del campo, ¿vale? El tío. Está espectacular, ¿vale? Está espectacular. Le voy a poner a Goudia un 9-5. Está en un modo interestelar, ¿vale? Encima metiendo pases a lo de José María Gutiérrez. ¿Qué le pasa a este hombre, de verdad? Es espectacular, ¿vale? Mendy, sin embargo, ha estado bastante flojo en la primera parte, bastante mal en el pase. Muchas pérdidas en cuanto le hacían un poquito de presión, ¿eh? Luego en la segunda parte ha mejorado un poquillo, pero tampoco demasiado. Le voy a poner a Mendy un 5 raspado, ¿eh? Camavinga, pues ha hecho una grandísima primera parte con un montón de cortes tremendos al límite, ahí, dominando bien el centro del campo. Lo que pasa es que siempre, como entra siempre a Dewey al cortar, siempre se tira a cada balón dividido que ve, pues a veces se lleva al pie de algún jugador, ¿eh? Y ha visto una amarilla, como no, como en todos los partidos, por una entrada como la que hace siempre, ¿vale? Así que Camavinga yo creo que ha hecho un buen partido y le voy a poner un 8,5 a Camavinga. Valverde ha estado interestelar. Está en todas partes, da asistencias por doquier en el día de hoy. En fin, ha participado en casi todos los goles, pues ¿qué se puede decir de Valverde? Le vamos a poner un 9,5. Toni Kroos, también un buen partido, ¿eh? Dominando los tiempos, dominando el juego del Real Madrid. Ha sabido mover al equipo. Le vamos a poner un 8 a Toni Kroos. Brahim, ha empezado flojito, la verdad, la primera parte, pero la segunda parte ha mejorado, ¿vale? Ha metido un golazo incluso. Así que le vamos a poner a Brahim sin haber sido el partido de su vida. El gol ha sido bueno. Le voy a poner un 8 a Brahim. Vinicius Junior, para mí el mejor. El mejor. Es que es un fenómeno total. Está en un estado de forma extraordinario. Está metiendo goles en todos los partidos, siendo definitivo. Siendo decisivo. Hoy dos goles, ha podido marcar un par más. Le han hecho un penalti. Bueno, un 10 de nota, ¿vale? Con el nabo fuera, es así, ¿no? Con el nabo fuera. Desgraciadamente ha visto una amarilla por protestar, como todas las que ve. Porque casi todas las tarjetas que ve Vinicius son por protestar. Y le va a hacer perderse el próximo partido. Es una cosa que, repito, que tiene que intentar controlarse. Yo sé que el árbitro le pita todo al revés siempre. Que le pegan de palos y no le pitan ninguna. Y él se termina desesperando, ¿no? Pero tendrá que aguantarse como sea porque al final se va a perder un partido importante. Y contra el City está en riesgo de perderse la vuelta si ve una amarilla. O sea que tiene que controlarse como pueda, ¿vale? Tiene que arreglar este tema. Y Rodrigo, bueno, pues ha estado activo, ¿vale? Muy fallón en su toma de decisiones. De cara a portería sigue sin ver nada. En fin. Da lástima verle así, la verdad, chaval. Da lástima verle así. Lo estábamos hablando justamente al terminar el directo de que cuando llegó Rodrigo al Real Madrid o cuando lo fichó el Real Madrid se hablaba en Brasil de que Rodrigo era mejor que Vinicius. Pero lo que hemos visto es que Vinicius ha tenido una gran progresión en el Real Madrid con el paso de los años. De hecho, estamos viendo ahora cómo define de cara a portería, que es una maravilla. Cosa que al principio era impensable. Y Rodrigo todo lo contrario. Es un jugador que está completamente estancado. Pero es que no es que esté estancado, es que está cuesta abajo. Porque Rodrigo, por lo menos, cuando salía de suplente, de refresco, aportaba un montón. Pero ahora que le dan la confianza de titular, pues se ha convertido un poco como era Asensio, ¿no? Que cuando le daban la confianza no respondía. Entonces, pues no sé. Ancelotti le está teniendo mucha paciencia. No se podrá quejar, ¿eh? No se podrá quejar Rodrigo de la paciencia que se le está dando. Y de las oportunidades. Porque otros están picando la puerta para pedir oportunidades y no se las dan. Es así, ¿no? Entonces, pues a Rodrigo le voy a poner... Pues un 4 le voy a poner, ¿vale? Porque soy buena persona, ¿eh? Después de todo. Saliendo del banquillo, bueno, pues Modric le vamos a poner un 5. Nacho ha estado blandito, ¿eh? En el gol que hemos encajado el 2-4. Le vamos a poner un 3. Lucas Vázquez, pues tampoco le ha dado tiempo demasiado. Le vamos a poner, pues, un 5 también. Fran García no le vamos a poner nota. Y Arda Guller ha jugado 5 minutillos y le ha dado tiempo a hacer una genialidad, ¿vale? Que es coger un balón desde el centro del campo y tirar una vaselina al portero. Que lástima ha tocado en el larguero, ¿vale? Es como el gol de Pelé, el que nunca entró, ¿no? El de medio campo. Exactamente igual, ¿eh? Es un gol que no entró. Le llaman el gol de Pelé, ¿no? Así que lo de Guller, para el poco tiempo que le dan, porque hoy estaba el resultado súper sentenciado. Podría a Ancelotti haberle dado más minutos. Le ha dado 5 minutos basurilla. Y aún así nos deja el detalle de esa genialidad. Que si llega a entrar... ¡Ay, si llega a entrar ese gol de Guller! ¡Madre mía, eh! ¡Ay, si llega a entrar, eh! Bueno, da la vuelta al mundo, ¿no? Da la vuelta al mundo, está claro. En fin, señores. Un piquito para todos. Si no habéis visto el Prensa Basura de hoy, echarle un vistazo. Gracias a toda la gente que ha estado apoyando el directo. Y Feliz Navidad, es lo que os puedo decir. Que tengáis una buena noche.